de nuestra compañera Yolanda Caballero, dice el presidente municipal, Javier Robles, que hará algo al respecto. Bueno, esperemos, ojalá que también el síndico procurador le meta ganas a este asunto. ¿Ya vieron los botes de cerveza en el lugar? Bueno, esto es el Emiliano Zapata últimamente. Ya lo habían denunciado anteriormente, pensé que ya lo habían arreglado esta situación. Y gracias a los líderes deportivos, gracias a aquellos jóvenes que tienen la intención de jugar en Emiliano Zapata y que es el campo, es de todos, no es de un grupo de personas. Un grupo de personas solamente se trata de cuidar, de mantenerlo, pero es de todos los rosaritenses. Este campo fue donado en su momento por ejidatarios para beneficiar a la comunidad rosaritense. De esta nota informativa nos vamos a otra mientras vemos la opulencia, mientras vemos que hay mucho dinero. Por otro lado, vemos que el ayuntamiento anda indeciso si hace las fiestas patrias por falta de recursos o no. Claro que va a haber fiestas, de hecho las fiestas que hemos organizado nosotros, fiestas patrias o el caso también de que hemos traído artistas en otras ocasiones o el caso de la feria, en su gran mayoría han sido sin costo para el erario público. Nosotros lo que hacemos en todo momento es tratar de buscar patrocinios y de ir a tocar puertas. Entonces, por ahí se habla y se dice también de que no hay dinero porque nos hemos gastado en fiestas. Pero realmente no han sido costos del gobierno municipal. Sin embargo, lógicamente que sí existe un presupuesto para el 15 de septiembre, específicamente cuando es el Día del Grito. Sin embargo, normalmente se puede gastar hasta el doble de lo presupuestado. En este caso son creo que aproximadamente unos 300 mil pesos, pero independientemente de que no haya recursos, está presupuestado, ya miraríamos nosotros por dónde lo utilizamos y sobre todo ir nuevamente a solicitar patrocinios para tener unas fiestas patrias dignas tal y cual lo demanda la misma ciudadanía. Exactamente, buscaremos en todo momento los patrocinios como lo hemos estado realizando en otros eventos que han sido públicos e incluso gratuitos.